Adiós nuestro señor por permitirnos estar en la salida, en la sanjola, en la venia, de estar pisando nuevamente esos bellos lugares, ¿no es en serio? Hoy quiero que se pegue un grito a la raza oaxaqueña Y quiero saludar de paso a la raza Michoacán, la gente de Sinaloa, la raza Durango, a la gente de Guerrero Y hoy queremos dejarles un pequeño obsequio, muy insignificante a lo mejor Pero se lo damos de corazón en serio para todos ustedes Son poquitos, compadre, esperemos que alcance para toda la raza que en esta ocasión lo está acompañando Esta gita producción de los Rayos de Oaxaca, se llama Mismo Nivel, se lo encaramos muchísimo Recibanos de todo corazón de parte de sus compas, los Rayos de Guadalupe, Santo Rey, Estefecillo Orgullosamente oaxaqueños Conozcamos mis compañeros y los amamos entrando, gracias Para toda la raza, para toda la raza que lo sigue confirmando y yo quiero que va a decir en este punto Y responden Hagan lo que hagan Que estén donde estén Pongan siempre en alto Sostado Pongan en alto El ser mexicano, gracias Arriba la raza Arriba la raza, boaxaqueña Rayos de Guadalupe Rayos de Guadalupe Tierra, tierras, tierras Arriba la raza Arriba la raza Hay gran Perfe Muencia Cierras Pongan en alto Tu Cocter Pongan en alto ¿Quién no tiene disco? ¿A quién no hace falta disco? ¡Gracudadito, compañeros! ¿Dónde está la raza que me tocó disco? ¡Arriba la disco! ¡Cierro, cierro, cierro! ¡A la gente de Peña, Colorado! ¡San Juan Vizquete! ¡Santa María de Iztú! ¡San Marcín Pérez! ¡A la gente de San Marcín Durazo! ¡San Miguel de Aguantefén! ¡San Naciones Libres! ¡Y esto! ¡San Marcín del Estado! ¡A la raza de Santandrún y Tepé! ¡Sando Reyes Trepejillo! ¡La raza de Yosoñana! ¡Y esto! ¡Fuía, fuía, fuía, fuía! ¡A la raza de Bogotá! ¡Fuía! ¡Fuía, fuía! ¡Fuía, fuía, fuía! Música Música